¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hacen Mora y bienvenidos a un nuevo video. Recuerda que puedes apoyar este canal entrando aquí a YouTube y seleccionando la parte que dice Apoya a un creador. Todos los recursos que reunamos para este canal será para mejoras en audio, calidad, video y demás para este canal, para que ustedes puedan tener una mejor experiencia en los videos. Si no puedes apoyar de esta manera, no te preocupes, lo puedes seguir haciendo viendo videos y compartiéndolos cada vez que suba un nuevo video. Y si, por fin, videos de la Pod HD 500. Acuérdense que todo esto les sirve a la Pod HD 500 X y a la Pod HD 500 a la anterior. Pronto estaré lanzando mis presets, así que si estás viendo este video en este momento, puede pronto que no los haya sacado, pero cuando ya los haya sacado, aquí en la descripción les voy a dejar los presets que he sacado con esta pod donde estaré tocando en mi iglesia, haciendo los videos y demás, así que pues vayan a verlos y de pronto ya está el link de los presets aquí abajo en la descripción. No olvides seguirme en Instagram, que en Instagram subo todo el contenido que no puedo subir aquí a YouTube en historias que estoy haciendo grabando, así que puedes seguirme como JCBastianMoradache. Y aquí también te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas y mires el contenido que a diario subo. Hoy vamos a ver un nuevo video en donde vamos a aprender mucho sobre la Pod, así que no se pierdan este video y vamos. Listo, aquí es algo muy importante, ya después de usted haber creado su preset, en el video anterior les mostré cómo crear un preset, entonces ya después de crear su preset, lo que vamos a hacer es que todos estos presets se conviertan en pedales como si fuera una pedalera individual, o sea, como si esto fuera un overdrive, esto es otro overdrive, esto es un delay, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la Pod H 500 de fábrica trae como presets por bancos, ¿sí? Y acá arriba están los pedales, entonces eso es algo que yo no quiero, ¿por qué? Porque cuando hacemos por bancos el sonido se corta, entonces pues vamos a vamos a mirar eso, eso lo encontramos cuando ustedes mantienen oprimido View, y aquí en el primer modo dice ABCD, eso significa que A, esto, B, C, D, sean los bancos, entonces como así está, si yo quiero un banco aquí en el A, y toco, y voy a ir al B, de una vez está, si se escucha en ese corte, miren, entonces prácticamente si yo hago esto, entonces hay como ese corte de señal, que la verdad no quiero, yo quiero es que todo se convierta en pedales, entonces al convertir todo esto en pedales, lo único que tenemos que hacer es oprimir View, y con el botón 1, que diga 5-8, le damos a la izquierda, y dice FS-5-8, eso que dice, dice que el 5, o sea este FS-5, FS-6, FS-7 y FS-8 se conviertan en pedales, volvemos a oprimir View, guardamos, para que una vez quede esa configuración, eso significa que todos estos ahora van a ser pedales, miren, y cuando yo prendo este, no se me cambie de banco, sino activo un pedal, ¿cierto? y así sucesivamente, ahora, ¿cómo vamos a ordenar? ya ustedes lo hacen como quieran, digamos un ejemplo, yo me paro acá en el primer pedal, mantengo oprimido Enter, y ya lo que hago es, yo quiero que el Overdrive esté en el FS-5, entonces aquí si se dan cuenta dice, None, o sea nada, no hay nada ahí, lo oprimo FS-5, y automáticamente me está diciendo que este pedal se va a prender con el FS-5, el siguiente Overdrive lo quiero con el FS-6, entonces ya dice FS-6, siguiente pedal con el FS-7, en este momento no se ven prendidos porque el pedal está apagoso, si ustedes lo oprimen Enter, se prende el pedal, y ya se prende aquí, pero pues están apagados, el amplificador sí no voy a tener, no me gusta, siempre se ha prendido, entonces no, este dice que está en el FS-3, pero resulta que es el pedal de volumen, entonces no lo vamos a quitar de ahí, y lo vamos a poner en pedal de expresión, ¿cómo lo colocamos en pedal de expresión? donde el último que dice X-2 Switch, este es el pedal de expresión, o sea el volumen se va a quedar acá, siguiente delay, yo los delays los tengo arriba, entonces digamos este delay, lo voy a dejar en el FS-1, siguiente delay en el FS-2, y la River en el FS-3, ¿listo? queda el FS-4 sobrando, no hay ningún problema, Save, y ya, ahora, todos están apagados, si oprimo el A, se acuerdan que este FS-5 era el primero Overdrive, se prendió, ¿sí ven? Entonces, sin Overdrive. Este es solo el amplificador, y Overdrive. Ahí está, ¿se acuerdan del segundo Overdrive? Lo mismo. ¿Cierto? Tercer Overdrive. Ahí está. Listo, ya al haber asignado, literalmente, todo esto, ¿sí? Ya podemos prender todo, entonces, listo, acá tenemos pedal de volumen, abajo, arriba, así que nos paramos acá y ahí dice, abajo, arriba, abajo, arriba, ¿cierto? En el primero, ¿cuál es el primero Overdrive? Estaba en el FS-5, entonces, FS-5, ahí se activó, en el FS-6 está otro Overdrive. En el FS-7 otro Overdrive. Acá ya tenemos delays. ¿Sí ven? Acá otro delay. ¿Sí? Acá una Revert. ¿Listo? Entonces, ya ustedes, ya después de ustedes, en el video anterior, como les expliqué, cómo crear un preset desde cero, que ustedes lo hagan como ustedes quieran, ya después de tener esto, este es el segundo paso, que creen todos como si fuera una pedalera. Y ya, simplemente cuando ustedes ya lo tengan así, lo guardan, y ya tienen básicamente una pedalera como si fuera análoga, o individual, como si fueran pedales individuales, para que la comodidad en parte sea mejor. Overdrives, Delays y Reverts. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Dale click en la campanita, para que cada vez que suba un nuevo video, te avise, para que lo puedas ver y puedas aprenderlo. No olvides seguirme en Instagram, porque en Instagram subo varios tips, que no puedo subir aquí en YouTube, en las historias, videos cortos, que yo sé que te pueden servir. Así que sígueme como J. Sebastián Morache. También en Facebook me puedes seguir, como J. Sebastián Morache. Así que, pendiente. No siendo más, Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Si quieres más videos de la Podline 6, no olvides comentar aquí abajo, y pronto estaremos subiendo videos. Esto va a ser una serie, que voy a estar subiendo, de varios pedales. En el caso, ustedes saben que tengo la Bose M80, esta Pod HD 500, otros pedales más. Intentaré conseguir otros pedales, para poder enseñar, porque yo sé que varios tienen otros pedales. Así que, vamos a mirar. Deja aquí en los comentarios, también, qué tema quieres que toquemos en la Pod HD 500. Y claro que sí, que aquí lo estaremos solucionando. Dios te bendiga, que estés muy bien, y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!